Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Un gustazo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, entre cordobeses. Sí, entre cordobeses. Disfrutando un día en la Ruel, la verdad que mucha gente, mucha actividad, con muchos amigos, visitando nuestro stand institucional de la provincia de Córdoba, que la verdad que tiene un formato muy interesante, donde más de 21 empresas emprendedoras, que a lo mejor por sí solas no podrían venir acá, bueno, los cobijamos para que puedan mostrar lo que saben hacer. Así que muy contento, participando también hoy de un conversatorio con otros amigos y amigas de distintas fuerzas políticas que compiten en las elecciones nacionales en las PASO, un poco exponiendo qué cosas pensamos con respecto al tema productivo agropecuario de Córdoba. Bueno, esto que estás nombrando, el año electoral, que es el margen, el encuadre fundamental de esta edición 2023, la edición 135 de la Expo Rural de Palermo, ¿y te marca un ritmo diferente al ser un año de elecciones? Sí, sí, y lo decía también, es un contexto distinto por dos razones. Primero, un contexto económico muy dificultoso, ¿no? Donde venimos de un año de sequía, con muchos inconvenientes, con una situación en el sector productivo de muchos interrogantes, muchos nubarrones. Y por el otro lado, un año también donde se define un modelo político que tiene que resolver en el país un montón de temas pendientes, ¿no? Entonces, todos coincidimos en las cosas que hay que hacer. El tema es cómo lo hacemos. Nosotros creemos, desde Córdoba, y así lo cree nuestro gobernador, que es la hora de los acuerdos, de aquellos que están fuera de la grita, puedan sentarse más allá, que piensen distinto, pero puedan acordar en cuatro o cinco ejes fundamentales para tratar de resolver los graves problemas que tiene Argentina. No hace falta que yo lo denumere. Alta inflación, pobreza que realmente los niveles duelen, un plano inclinado de hace mucho tiempo. Y la verdad que Argentina también, pensando hacia adelante, tiene muchas posibilidades, porque todos los sectores económicos de nuestra economía, sobre todo el sector nuestro, el agroalimentario, el industrial, tienen un montón de posibilidades, si se les saca el pie de encima, si se les libera la energía que puede tener, si se les saca las intervenciones, las regulaciones, si hay un dólar único, por ejemplo, para importar y exportar, y también si se les saca la penalización, que son las retenciones a la exportación agropecuaria. Creo que eso daría, como pasa en otros países de la región, la posibilidad de que Argentina pueda producir más, y eso significa exportar más y generar los dólares, que en definitiva son los que se necesitan para salir de la crisis. Hablaste de unificar el tipo de cambio, que esto está resonando mucho porque viene desde Washington como casi un pedido del Fondo Monetario Internacional. Es interesante escuchar a quienes hoy están en el gobierno, a quienes son funcionarios este año también, qué opinan al respecto. Por último, porque sé que tenés mucha agenda, tenés mucho por hacer, está todo el equipo acá acompañándonos desde el Ministerio de Córdoba, provincia de Córdoba, por supuesto, preguntarte en términos personales, ¿qué representa el campo para vos? Yo el campo, la verdad que representa, creo, el ADN de una provincia como Córdoba, pero puede ser también Santa Fe, el interior de Buenos Aires. Creo que el campo es generador de riqueza, pero también generador de cultura, ¿no? Genera esfuerzo, trabajo, desarrollo, crecimiento, nos da muchos ejemplos y muchos valores, ¿no? El campo a veces no es necesario ser del campo para sentirse parte del campo. Y uno puede ser de la ciudad, pero sabe que en definitiva el campo, cuando le va bien, también a la gente le va bien. Y lo vimos ahora con la sequía. No solamente le va mal a los productores, que eso es esencial, seguramente ha golpeado muy fuerte, pero le va mal a todos los que vivimos en una provincia como Córdoba. Porque lo que falta, le falta también al camionero, al gomero, al trabajador, le falta al que trabaje en la construcción, porque hay menos inversiones, menos posibilidades de desarrollo. Así que yo creo que al campo hay que, primero, conocerlo, porque si no se lo conoce, no se puede aplicar buenas políticas. Por eso yo siempre insisto que el único candidato hoy a las elecciones nacionales de nuestro gobernador Esquiareti es un hombre del interior productivo, no es menor el tema. Cuando uno repasa quiénes son los otros candidatos, son todos de la ciudad o del puerto de Buenos Aires o del gran Buenos Aires. O sea, no estoy hablando en contra, digo, tiene una mirada muy vinculada al centralismo de lo que pasa en el puerto de Buenos Aires. El país es mucho más que eso. El país significa provincias como las nuestras, que son productoras, y significa otras provincias que, si bien no son tan productoras, también generan riqueza para que el país pueda salir adelante. Por eso digo, si uno no reconoce al sector del campo, no puede hacer buenas políticas, y después hay que protegerlo y si es posible estimularlo, incentivarlo, no penalizarlo. Creo que por ahí pasa el camino. El camino se sale produciendo más y trabajando más.